¿Qué es la Cura y el Tratamiento Temprano? Hola, estamos hoy en el cuarto día de la Conferencia Internacional de SIDI aquí en Durban y hoy tuvimos una sesión plenaria muy interesante para comentar. La doctora Débora Persot, que tuvo que ver con el caso del bebé de Mississippi, hizo una recapitulación de cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta en relación al tema de la cura y el tratamiento temprano. Básicamente lo que hizo fue refrescar algunos conceptos que es importante tener en cuenta. En primer lugar, que independientemente de cuánto tiempo tengamos al paciente con su viremia suprimida, pueden ser dos años, pueden ser ocho años, pueden ser diez años o pueden ser veinte años, si suspendemos el tratamiento más temprano o más tarde, vamos a tener un rebote de la carga viral. Y eso tiene que ver con el hecho que la terapia antirretroviral no logra perforar, diríamos así, la barrera de los reservorios. Y entonces, en cuanto sacamos la presión de la terapia antirretroviral, nuevamente vamos a tener viremia. De hecho, en el caso del SIDI pediátrico es un caso muy interesante porque tenemos la posibilidad de saber cuándo la persona se infectó, cuándo el bebé se infectó. Cuando llega una madre que no ha tenido tratamiento durante el embarazo y si se da el caso como fue el caso del bebé de Mississippi, que no tuvo tratamiento tampoco intraparto, ni siquiera en el posparto inmediato, sino que el bebé, ante el diagnóstico, fue tratado en las primeras 48 horas, es posible mantener durante un relativamente largo periodo la supresión virológica después de suspender el tratamiento. Lo que ocurrió con el bebé de Mississippi, ustedes recordarán, una madre no controlada, como también pasa en Estados Unidos, no solamente en África, dio a luz un bebé, se hizo el diagnóstico postparto y el bebé inició el tratamiento con acetate, tristecen, nevirapina dentro de las primeras 48 horas. Luego, el caso fue después de los 15 días de vida, que es cuando recién se pueden empezar a usar inhibidores de proteasa, fue pasado a acetate, tristecen, lopinavir, ritonavir, y luego la madre perdió contacto y el chico estuvo más de 20 meses sin terapia antirretroviral. Y estuvo un largo periodo en el cual, efectivamente, no tuvo rebote virológico, sin embargo, eventualmente rebotó. ¿Esto qué quiere decir? Que aún empezando el tratamiento muy tempranamente, no podemos garantizar que no haya rebote virológico, pero sí, efectivamente, que cuanto más temprano inicimos el tratamiento, idealmente, en el momento mismo de la infección aguda, eso podría ser un elemento que ayudaría a reducir el reservorio y nos permitiría pensar en la posibilidad de tratamientos intermitentes. De cualquier manera, hay en marcha ahora algunos experimentos, algunos estudios que se van a iniciar en diferentes partes del mundo para ver la posibilidad de tratar a estos bebés recién nacidos con anticuerpos monoclonales que se podrían llegar a infundir por vía subcutánea y, de esta manera, ayudar al sistema inmunológico a controlar la infección. Como ven, sigue abierto el espacio para trabajar para la cura. Todavía para la cura estamos un tanto lejos.